En África Occidental la epidemia de ébola ya está fuera de control. Es lo que dice Médicos Sin Fronteras, la organización que está tratando a los enfermos. Médicos Sin Fronteras ha sido confrontado al mayor brote del ébola de la historia. El ébola avanza a pasos agigantados por África Occidental, 1.552 personas muertas. Hola, yo soy el Dr. Vic y sean bienvenidos a otro video. El día de hoy vamos a entrevistar a una doctora que es de Médicos Sin Fronteras, se llama la doctora Isabel Beltrán. Ella estuvo en Médicos Sin Fronteras en la epidemia del ébola del 2014. A continuación la voy a entrevistar haciéndole algunas preguntas que ustedes me mandaron. ¿Cómo estás doctora? Muy bien, muy agradecida por estar aquí. Bienvenidos a esta oficina de MSER, su casa. Y bueno, pues muy emocionada por esto. ¿Cuánto lleva trabajando en Médicos Sin Fronteras? Yo empecé en el 2014, llevan a ser casi 5 años que estoy trabajando en MSER. ¿Qué fue lo que más le motivó? ¿Para entrar a Médicos Sin Fronteras? Siempre me gustó trabajar con comunidades, grupos vulnerables, fuera del sistema normal de salud o institucional. Y sobre todo con una organización tan reconocida que trabaja en tantos países. Y bueno, estoy completamente, me identifico completamente con todos los principios de Médicos Sin Fronteras. ¿Qué es el ébola? Bueno, el ébola, como tú sabes, es una infección, es una enfermedad hemorrágica causada por un virus que lleva el mismo nombre, ébola. Cinco familias de cinco especies de este virus, el actual y el más conocido es el Zaire y lleva el mismo nombre de la región donde se descubrió. Y a partir de ahí, bueno, ha habido diferentes epidemias, las más grandes en el 2014 y ya está actuando. Esta epidemia, este brote que ocurrió en el 2014, creo que fue uno de los brotes, el brote más importante, si no me equivoco, del virus del ébola. Hola, nos puedes contar, doctora, cómo comenzó todo esto en el 2014, cómo se volvió una locura. Creo que fue una de las palabras más buscadas en Google, ¿no? Ébola, ¿no? La gente buscaba y todo. ¿Cómo comenzó todo esto? El primer caso reportado fue en Guinea, con un niño de dos años, en un área rural. De ahí se empezaron a reportar más casos en otras áreas más urbanas de Guinea. Y posteriormente se identificaron, bueno, la enfermedad se expandió, afectando a Liberia y Sierra Leona. Son los países principalmente afectados por esta epidemia. ¿Cómo se transmite el ébola? ¿De qué formas se puede transmitir? La enfermedad se contagia por contacto directo con fluidos corporales, secreciones corporales. Y eso es muy importante y tiene mucha relevancia porque justamente en las regiones donde inicialmente se encontraron los casos, hay prácticas, por ejemplo, de entierro, donde se acostumbra tocar al difunto, al cuerpo, antes de ser enterrado. ¿Cómo decidiste, para empezar, o sea, irte allá a, digamos, a combatir una de las enfermedades más mortales, ¿no? Es un índice de mortalidad alto, ¿no? La verdad no sé cuál es un índice de mortalidad. ¿Cómo cuánto será? Depende, los rangos van desde un 25% hasta un 90%, con una media de 50%, la mortalidad de la epidemia actual, por ejemplo, es casi del 60% de los casos. Es altísimo, es altísimo eso. Es parte de mi trabajo, es una oportunidad súper interesante. Las misiones me las proponen, no las escojo yo directamente, me las proponen. Y bueno, como organización, confío plenamente en MSER, en Médicos Sin Fronteras. Entonces, siempre los equipos de salud, agua y saneamiento toman todas las precauciones para poder, obviamente, atender a la población y mantener al equipo seguro. Una vez que llegaste allá, ¿exactamente a dónde llegaste? ¿Cuál era el punto ya que tenías tu punto final? Freetown. Freetown. Un estudiado de Freetown. ¿Qué viste ahí cuando llegaste? ¿Qué fue lo primero que viste? ¿Cómo fue el impacto? ¿Qué pacientes viste? Los pacientes, bueno, teníamos un centro de tratamiento de ébola en el terreno de una escuela, en Freetown. Y bueno, para cuando yo llegué ya estaba todo instalado, ya teníamos las diferentes áreas de triage, casos sospechosos, confirmados y en recuperación. Pacientes, bueno, vi de todos porque tuve que pasar por todas las áreas, desde triage hasta hospitalización. Teníamos, yo llegué al final del pico de la epidemia, entonces ya no teníamos tantos casos como al principio. Y bueno, teníamos desde niños, adultos, mujeres, de todo tipo de pacientes. Ya con el paciente, ¿qué sintomatología normalmente presenta una persona infectada de ébola? Al principio, los síntomas son muy inespecíficos. Comienza con fiebre, puede tener fatiga extrema, dolores articulares, mealgeas. Comienzan también con dolor de garganta, hipo, síntomas gastrointestinales, vómitos muy intensos, diarrea y bueno, inyección conjuntival y pueden llegar hasta tener hemorragias. ¿Qué manejo se le da a un paciente con ébola? ¿Tú cómo viste allá? ¿Qué manejos les daban? En MSF tenemos protocolos de manejo súper bien establecidos en diferentes proyectos y dependiendo de la situación, de la patología. Para ébola, como tú sabes, no hay un tratamiento específico. Tenemos guías de manejo donde lo principal es el soporte al paciente. De los síntomas generales, manejo de la deshidratación y de la pérdida de electrolitos. Después del aislamiento, claro está, el manejo, la reposición de fluidos. ¿Cómo diagnosticaban el ébola? Me comentabas que tenían un triage, o sea, un lugar donde decían quién iba, quién no iba o quién no estaba tan grave. ¿Cómo era ese diagnóstico del ébola? Bueno, tenemos la definición de caso normalmente. Excelente. Y bueno, siempre también atentos a si los pacientes tienen o no tienen contactos posibles o ya identificados, contactos que han presentado la enfermedad. Y bueno, en el triage teníamos un checklist donde íbamos revisando los diferentes síntomas, porque no todos presentan síntomas intensos al principio. Entonces, dependiendo de este checklist, dependiendo de contactos o posible contactos durante el periodo de 21 días, que es el periodo de incubación, podíamos definirlo como sospechoso o no. Si ya el paciente sospechoso entraba al área de suspected cases y ahí hacíamos pruebas de sangre, PCR en particular, donde ya podíamos definir cargas virales. ¿Qué medidas de bioseguridad utilizaban los médicos ahí? Porque no ibas nada más con la bata, era otra cosa totalmente diferente. Por supuesto. Como te mencionaba, tenemos un protocolo muy estricto de aislamiento. Primero, aislamiento del centro hacia la comunidad para evitar que pueda haber contagio accidental. Y tenemos muy definidas las zonas de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de alto riesgo. Cuando estás en zonas de bajo riesgo, bueno, tienes tu pijama quirúrgica, es normalmente lo que utilizamos, con botas de goma. Y tenemos puntos de agua clorinada para estar todo el tiempo con higiene de manos y tal. Esto es en el área de bajo riesgo. Ya cuando se empieza a entrar, ya sea al triage o a las otras áreas, tenemos que utilizar un equipo de protección personal, que es el traje amarillo que seguro has visto. Te pasaban las noticias, ¿no? De ahí, cómo iban los médicos. Exactamente. Y es un traje, lleva también un protocolo de cómo ponértelo, cómo quitártelo, súper estricto. Es primero el traje amarillo, con doble guante, aparte un apron, como un overol de plástico. Dos mascarillas, bueno, una mascarilla primero, después una mascarilla que es completa con otra mascarilla, más los gogles. Y ese es como el equipo de protección personal elemental. Y siempre para moverte entre las áreas, después de haberte puesto todo este equipo, siempre vas en pareja, ¿no? Y siempre te estás cuidando uno al otro, que no se te mueva el equipo, que no se te mueva el gogle, que no te toques como medida de inseguridad adicional. Hubo casos de contagio, hubo, desafortunadamente, hubo muchos casos de equipo nacional que sufrieron contagio porque al principio no se sabía bien cuál era la enfermedad y tal. Y también hubo otros casos internacionales, de staff internacional, que presentó la enfermedad y que viajaron a una española, hubo en Estados Unidos, en Inglaterra. Yo, por ejemplo, tenía turnos, porque también es muy cansado. Utilizar todo este traje es muy cansado, sobre todo en ese clima. Entonces teníamos turnos, ¿no? Mañana noche, ave o como sea. Normalmente era iniciar desde temprano, del lugar donde estábamos hospedándonos, partir hacia el centro de tratamiento, hacer una revisión de cuántos casos teníamos, cuántos había como un hospital normal, cuántos casos tienes, cuántos fueron dados de alta, cuántos están en diferentes áreas, si tienes pendientes laboratorios de mandar o recibir resultados. Y bueno, vas planeando tu día acorde a las actividades, ¿no? Sí, como un hospital normal, exacto. Exacto. Teníamos, bueno, éramos tres mexicanos justamente en este proyecto, pero normalmente es un equipo internacional. internacional vinieron referentes de Italia, de Ámsterdam, de diferentes lugares, ¿no? De las diferentes nacionalidades que te puedo decir, gente de Bélgica, españoles, mexicanos. Mexicanos, claro. Entonces es un grupo muy heterogéneo de médicos. Claro. Bueno, y aparte de los nacionales, que son la mayoría del equipo y la parte más fuerte del equipo, ¿no? ¿Actualmente sabes, doctora, si existe alguna vacuna contra el ébola? Existe una vacuna, pero está en periodo de trial. Sí, desarrollo, ¿no? De desarrollo, de experimentación. Es una vacuna que justamente a partir de la epidemia del 2014 a 2016 se empezó a Médicos Sin Fronteras junto con otras organizaciones, WHO, la Universidad de Oxford y el Ministerio de Salud de Francia empezaron a buscar posibilidades de desarrollar esta vacuna. Actualmente se está utilizando en esta epidemia que hay porque es una vacuna que es específicamente para la familia, bueno, la especie de saire. ¿Qué enseñanzas personales te dejó esta experiencia con Médicos Sin Fronteras? Cada misión te deja algo. Algo diferente. Todas las misiones. Ver a tanta gente involucrada, a tanto staff, sobre todo al staff nacional, gente de la comunidad, súper involucrada, súper interesada en ayudar a su población, a su comunidad, gente súper dispuesta a ayudar, incluso conociendo el riesgo que tiene. Conlleva, sí. Exactamente. Y bueno, pues las experiencias que tienes en el día a día, en el trato de pacientes, en el trato con el staff, siempre es enriquecedor. Cultura, es siempre una experiencia interesante. Es padrísimo. A mí lo que me llama la atención es todo lo de la ayuda desinteresada que ustedes dan. De hecho, te iba a preguntar, o sea, en Médicos Sin Frontera, ¿ustedes reciben algún pago? ¿Reciben algo? Yo tengo mucho esa duda. Sí, tenemos un pago, tenemos un salario adecuado, pero bueno, si quieres ser millonario no es el área. Pero bueno, más allá del pago o de la remuneración económica, en mi caso y en la mayoría de los casos, de la gente con la que he trabajado, es esta posibilidad de ayudar. Ayudar a gente vulnerable, ayudar a gente que de otra manera tal vez no tendría acceso a salud y a salud de calidad. ¿Cómo se soporta toda esta infraestructura de Médicos Sin Frontera? ¿Es por medio de donaciones? ¿Cómo funciona? Exactamente, la mayoría de nuestro presupuesto es a base de donativos, precisamente porque de esa manera mantenemos nuestra independencia como organización. Actualmente en 2019, ¿cómo tú ves el futuro del ébola? ¿Qué crees que vaya a pasar? Bueno, sí, hay un brote, actualmente todavía sigue, este se declaró como tal, como brote, el 1 de agosto del 2018. Es en Congo, en República Democrática del Congo. Y bueno, es la décima vez que hay una epidemia, que se presenta la enfermedad en Congo, pero esta es la epidemia más grande que se ha visto en este país. Más de 600 casos. Tenemos respuesta en diferentes áreas, pero también es un país con un contexto muy complejo. No sé si sabes, también hace poquito fueron las elecciones. Implica movimiento de población, tal vez situaciones de seguridad, falta de acceso a ciertas poblaciones o no, no de la manera en la que nosotros normalmente podríamos acceder a estas poblaciones. Y eso limita un poco la respuesta. Sin embargo, ahí estamos y sin embargo, bueno, pues, esperamos que los casos vayan reduciéndose. Claro, pues, muy interesante y la verdad tiene respetos para todos ustedes. Si tú quieres donar para Médicos Sin Frontera, te voy a dejar el link abajo. También si tú quieres ser parte de esta organización, te dejo otro link abajo. Y quiero dar un agradecimiento especial a la doctora Isabel Beltrán por esta increíble entrevista para que ustedes, mi audiencia, sepa un poco más de qué es el ébola. ¿Cómo te sentiste, doctora, en la entrevista? Muy bien, gracias. De hecho, al contrario, gracias a ti por darnos este espacio, por estar interesado en este tema. A todo tu público por también interesarte. Creo que te han preguntado mucho sobre el tema. Muchísimo. Bueno. Entonces, bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. Espero que podamos seguir trabajando juntos en el futuro. Te voy a dejar aquí todas las redes de Médicos Sin Frontera para que nos sigas, en su Facebook, en su YouTube, Twitter e Instagram. También te voy a dejar las mías también para que me sigas. Yo soy el Dr. Vic, ella es la doctora Isabel, y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Gracias!